hola gente youtube, bienvenido a un nuevo video para el canal como vieron por el titulo este es un poco diferente a lo que hago este juego no es de smash o de mario maker esto va a ser que si te mueres prácticamente si te mueres porque si te asusta pero pues tu mueres y te asusta porque yo tengo miedo a este juego literalmente no me gusta jugarlo pero por un video asi este es interesante este juego este me lo recomiendo a mi hermano que me dijo mira juega esto por tu canal porque te da te puede que te de miedo y puede ser interesante yo dije vamos a hacer un video pero nada vamos a empezar ay yo voy a continuar para la segunda noche porque la primera es fácil y puede ser que la pase de la primera asi que vamos a cuidarla y continuar ay yo me vamos a minutar eso ay dios mio esto da mas miedo de lo que pensé la primera noche la gané porque era para ver como era el juego y como jugarlo pero pues si que da miedo ay dios mio estos dos este te pueden matar pero lo mas que les preocupa son este eh 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 estos wow vamos a falta uno aqui oh oh dios mio este te mato tambien pero pues no me importa mucho wow oh my god oh my god oh my god oh my god que sonido oh my god oh my god oh my god oh my god que estan moviendo te juro que falta este pero no se no esta dios mio oh my god no aqui hay alguien no hay dos yo no habria ni jugando eh aqui ni nadie oh dios mio que es eso dios mio oh my god oh my god oh my god oh my god yo no se si hay gente pero como quiera tengo miedo porque estoy escuchando un montón de sonido y pues eso no va a abrir lo siento pero eso yo no va a abrir y yo no me atrevo a abrir esta de aca porque no se no me atrevo dios mio dios mio dios mio dios mio dios mio esto como que imposible eh ah pero y que no 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 no